Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana tengo como invitada de honor en mi blog a Mireia Trías. Una experta en personal branding y amante de la naturaleza que viene colaborando además en las últimas ediciones del congreso Personal Branding Lab Day. Y Mireia nos trae un master post que no te puedes perder, que además está basado en su metodología. 8 consejos para procesar la gestión de tu marca personal. Ahí abarca el proceso de gestión de nuestra marca arrancando por la introspección y la observación, pasando por las fases de planteamiento, definición de misión y valores, definiendo objetivos y antes de la fase táctica determinando el presupuesto, las acciones a emprender y las pautas para medir indicadores. Además utiliza dos buenos ejemplos y nos incluye una infografía resumen que más podemos pedir. Espero que te guste tanto como a mí. Te espero la semana que viene.